Bienvenido a mi canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido. También cuando los hombres no se hacen cargo de algunas situaciones en el hogar. Tan grande puede llegar a ser el problema, que por mucho que te ame, puede acabar con la relación. Aquí las 5 cosas que las mujeres no soportan de vivir con un hombre. Antes de comenzar asegúrate de suscribirte a este canal de Raimond Parra para más videos. Comencemos. 1. El espacio y el tiempo en el baño. Desde dejar pasta de dientes en el fregadero, hasta el pelo de tu barba o bigote o dejar la toalla mojada en el suelo, es algo que no soporta ninguna mujer. Además de que las estés presionando por el tiempo que pasan en el baño. Lo ideal sería dejar todo limpio y ordenado después de usarlo y hacer horarios de uso, para que así no se empiece en una guerra campal. 2. Las visitas inesperadas. Todos odiamos las visitas inesperadas. Queremos pasar un tiempo agradable en casa sin que nadie nos moleste. Pero si tú decides invitar a tus amigos sin antes consultarle a ella, se molestará mucho y con justa razón, siempre debes informarle sobre ese tipo de situaciones. 3. Dejar tu ropa, botada, por todas partes. Si estabas acostumbrado a dejar tu ropa en cualquier parte y no solo en tu habitación, es momento de cambiar ese mal hábito. Las mujeres odian que los hombres dejen su ropa en todos lados, hasta aquellos inesperados. También no soportan que dejes que toda la ropa se apile en una esquina, no te cuesta dejarla en el cesto de la ropa sucia, esfuérzate un poco. Si ella te lo tiene que repetir todos los días tampoco es algo bueno, préstale atención. 4. Los platos no se van a lavar solos. Si al igual que tu ropa, dejas que los trastes sucios se apilen o esperas a que ella los lave, estarás cavando tu propia tumba. A las mujeres les encanta que los hombres tomen iniciativa para las tareas del hogar, pues si ambos ensucian, ambos tienen que limpiar. 5. No tener suficiente espacio. Aunque tú te hayas esmerado en darle algunos cajones para que coloques su ropa y accesorios, estos no serán suficientes. Lo ideal sería adaptar un lugar para que sea su propio closet. Recuerda que las mujeres por lo general tienen más ropa, accesorios, zapatos y demás. Así que tenlo presente y no quieras darle un espacio muy pequeño. Hasta aquí el video de hoy, asegúrate en suscribirte a este canal para más. ¡Gracias!